Una vez estuvo cerca del amor de las alas y el misterio de gustarse en el espejo Y esa vez no supo nada del dolor por las calles y los versos Poco a poco fue creyendo y el mar, la lluvia y los balcones moliendo a jazmín Y el libro de los besos y las flores contó hoy por ti Pero dudó otra vez estuvo cerca del amor y las gentes y las caras ni existían ni contaban Y esa vez se hizo más fuerte y no dudó y las horas encantadas ni corrían ni pasaban Y el mar, la lluvia y los balcones moliendo a jazmín Y el libro de los besos y las flores contó hoy por ti Pero lloró otras veces cerca, cerca del amor Casi lo tomó y lo acarició y casi estuvo cerca de abrazarlo y se escapó Una vez estuvo cerca del amor, si es que estuvo cerca del amor Y el futuro no pensado se hizo enorme y hubo un árbol y esa vez como un ángel no lloró Y el amor tomó su mano y fue un niño y fue un anciano Y el mar, la lluvia y los balcones moliendo a jazmín Y el libro de los besos y las flores contó hoy por ti Pero temió muchas veces cerca, cerca del amor Casi lo tomó y lo acarició y casi estuvo cerca de abrazarlo y se escapó Una vez estuvo cerca del amor, si es que estuvo cerca del amor Si es que estuvo cerca del amor, si es que estuvo cerca del amor ¡Gracias!